¿Qué tal prepara unos deliciosos waffles con semillas de amapola y una salsa de moras azules? Delicioso, no se vayan. Estos cocinemos juntos. ¡Qué bueno que continúa con nosotros aquí en este programa tan rico! Y el día de hoy vamos a preparar unos waffles, pero necesitamos hacer una deliciosa salsa. Estoy empezando a hervir jugo de manzana. Voy a agregar moras. Y voy a agregar azúcar. Y mientras que yo hago mis waffles, esto lo vamos a dejar que se vaya haciendo una especie de salsita deliciosa, muy fácil de hacer. También le voy a agregar fécula, que la voy a combinar junto con jugo de manzana y jugo de limón. Y la voy a tener ya aquí yo lista, porque la voy a agregar en un ratito para que espese. Y ya está lista. Y entonces vamos a preparar una deliciosa receta de waffles. Necesitamos, fíjense muy bien, estamos haciendo waffles con semillas de amapola. Necesito una y media taza de harina. Voy a ponerlo todo en un recipientito. Vamos a poner azúcar, bicarbonato, polvo de hornear, ralladura, una pizca de sal. Las semillas de amapola, que las podemos encontrar ya en cualquier super. ¿Ya le puse la pizca de sal? Lo voy a dar más, porque no la tengo. Me está yo haciendo como bolas. Yo no sé por qué me estoy haciendo como bolas, ¿ok? Me distraen. Me distraen todos, porque ustedes como que me ponen nerviosa. Y bueno, voy a mezclar, voy a ver esta mezcla. Vamos a agregar mantequilla fundida. Vamos a agregar huevos, tres huevos. Y vamos a agregar la leche. Poco a poco vamos a agregar la leche. Hasta que se mezcle todo absolutamente. Vamos a ver cómo van nuestros waffles. ¡Perfecto! Somos unos buenazos, ¿sabes no waffles? Vamos a mezclar, mezclando todo. Ya no quería. Es que ya tengo unos haciéndose. Miren nada más. Gracias, Jerry, por esa toma tan linda. Miren, esto es lo que no queremos, estos pequeños. Y los estoy haciendo porque la mezcla se necesita dejar reposar aproximadamente unos 15 minutos. No quiero sobrebatir tampoco, por eso lo estoy haciendo con mucha calma. Y voy a agregar el resto de la leche. ¿Listo? Y vamos a dejarla reposar por 15 minutos aproximadamente. Vamos a ver cómo va nuestra mezcla de moras azules. Ya está perfecta. Vamos a ir por uno de estos, este, ¿cómo se llaman? Presionadores de frijol. Vamos a presionar unas cuantas. Vea, por favor, cómo está. Está un poco líquida, pero vea la magia de la televisión y de la cocina. En cuanto le agreguemos, agreguemos esta fécula, va a empezar a espesar. Yo ya por lo pronto tengo listos unos waffles. Voy por mis tijeras, que por aquí están. Ay, estas cosas que se les salen a las waffleras, cómo me caen gordas. Fue muy poquito. Casi nada. Casi nada. Vamos a agregar el otro waffle encima. Pero me gusta la idea de ser detallista y no dejar estas rebabas. Que no son rebabas, la verdad están deliciosas. Rebabas, no vino la holgazana. Que nos oiga. La rebaba. No, le mandamos muchos besos. No sé dónde anda, pero está un poquito indispuesta. No está en el torito, no sean mentirosos. Claro que no. Claro que no está en el torito, por supuesto que no. Ustedes son unos mentirosos. Pero mientras que mi salsa está, pues tenemos a Pancho. Ah, ¿dónde está mi spray? Ahí está. Es bien importante rociar. Y no llenar de más, porque luego puede tener accidentes. O sea, se pueden desparramar. Y pongo a toda una producción nerviosa. Gracias, Jerry. Así. Entonces, todo el mundo se pone nervioso porque se van a desparramar. Manny, no. Entonces, todos corren. Ya, ya. Ya, sí, ya. Vamos. Está listo. Vamos a ver cómo va nuestra salsa. Está lista nuestra salsa. Y, miren nada más lo que vamos a hacer. Waffles. Que me gustaría tener más waffles, claro, por supuesto. Pero mientras, agarramos nuestra salsita de moras azules. Y mientras que yo hago esto, nos vamos a ir a un corte comercial. Esto es cocinemos juntos. No se vaya. Ahorita venimos. No use el control remoto. No lo use. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Suscríbete al canal!